Cuando enciendo la radio siempre pienso que estoy contigo Y me aburren los libros que leo para aprender Es que cada página me imagino acariciándote Y mis padres me hablan, me dicen que hay que estudiar Que ya habrá tiempo de sobra para hablar de amor Y es que en cada palabra que dices te veo sonriéndome Es que de hace tiempo solo tú Besas mi alma, mi vida, juegas conmigo, no olvidas Hago un secreto en tu libro, tocas mi amor en tu sentido Besas mi alma, mi vida, juegas conmigo a escondidas Hago un secreto en tu libro, tocas mi amor en tu sentido Cuando escucho el teléfono no sé pero sé que eres tú Y me encierro en el cuarto solo y apago la luz Es que cada frase que dices todo lo ilumina Es que de hace tiempo solo tú Besas mi alma, mi vida, juegas conmigo a escondidas Hablo un secreto en tu libro, tocas mi amor en tu sentido Besas mi alma, mi vida, juegas conmigo a escondidas Hablo un secreto en tu libro, tocas mi amor en tu sentido Besas mi alma, mi vida, juegas conmigo a escondidas Hablo un secreto en tu libro, tocas mi amor en tu sentido Besas mi alma, mi vida, juegas conmigo a escondidas Hablo un secreto en tu libro, tocas mi amor en tu sentido Besas mi alma, mi vida, juegas conmigo a escondidas Hablo un secreto en tu libro, tocas mi amor en tu sentido Besas mi alma, mi vida, juegas conmigo a escondidas